Hola cibernautas, autobots y todas las flores y fauna que están dando vueltas por ahí y ahora futuros mecatrónicos. Desde que salimos allá por el mes de marzo, aún no hemos vuelto a nuestro lugar de origen ni hemos estado viajando por todos lados enseñando esto que es la electrónica desde sus bases principalmente porque creo que es el punto de partida para cualquier curso que quieras iniciar. La logística de hacer esto es enorme y muy costosa por eso es que nos está llevando mucho tiempo y aparte es un esfuerzo muy grande poder visitarlos a todos. Acá les dejo un resumen de la última fecha de la primera etapa de esta primera gira como le decimos nosotros. Neuquén capital y una visita inesperada. A ver, venimos a buscar a Diego, Diego de Autotrónica. Lo vinimos a buscar acá al aeropuerto de Neuquén. Filma un poquito este aeropuerto de Neuquén. Que lo trajimos porque él dijo que quería chusmear lo que estábamos haciendo. Así que dijimos, bueno, dale, venite. Así que lo vamos a esperar con un canatelito. Así que lo vamos a hacer pasar vergüenza. Así que ahora cuando vayamos adentro, Diego de Autotrónica, le vamos a hacer pasar vergüenza. Flor, no te preocupes que lo vamos a cuidar. Vamos a ver que no se le acerquen ninguna fanática. Que no le vengan a abrazar y ese tipo de cosas. No, que preocupes. Ahí llegó, llegó, llegó al final. Vamos a poner ahí. ¿Algunas palabras para...? ¿Estuvo bien el vuelo por lo menos? Sí, sí, la verdad que las condiciones climáticas favorecieron un vuelo suave, tranquilo. Tranquilito. Sí, sí. Por Jetmar, ¿no? Sí, por Jetmar. Bueno, no, no te vas a elegir. Bueno, entre otras cosas que estamos acá haciendo en Neuquén, en realidad no es Neuquén, sino que vinimos a Centenario, que es como una localidad cercana, pero ya prácticamente está todo pegado, o sea, porque se ha agigantado. La provincia petrolera, por excelencia, andan todos. El que menos anda, anda en una Amaro, ¿viste? Y la usan como de descarte, básicamente. Entonces, vinimos acá al taller de Richard, y miren que tiene... Esta es la parte de repuestos. Acá puso la parte de repuestos, el taller está más para allá, y está armando un taller enorme. ¿Con laboratorio? Incluye laboratorio, no se lo mostramos porque está en proceso de desarrollo, digamos. Así que lo que si le mostremos es una construcción, pero está quedando espectacular. Y le trajimos en mano, o sea, le trajimos, no, Diego, el otro Diego, porque yo soy el Diego, el otro, y le trajo la hotel, la PC100, que es la punta de prueba con todos los chiches y demás. A ver, abrila para que... A ver si se puede hacer una apertura... Bueno, Richard hizo el curso del MN1, se fue a visitarnos allá, a La Plata, y ahora resulta que estamos acá, en Neuquén, y no va a poder asistir, porque está con mucho laburo. Suma mal, manual, el contacto, todo es para la alimentación con el encendidor. Exactamente. Acá viene algo más, que son las pinzas para la batería. Acá viene la puntita para la punta. Vamos a entregar algo más allá. Con el montaje y todo. Esto ya vale otro precio. Esto es otra cosa. Cambia el precio. Cambia el precio. Todo esto cambia el precio de las cosas. Esto tiene un 5-grama, tiene un voltímetro. Sí, esto es de la más completa. Gracias a todos los jugadores. Richard, disfrute de su compra. Sí. Vamos a empezar a dar uso. Ya ahí enseguida va a empezar a meterle mano. Sí, nos va a pasar un medio de cuando la use. ¿Cómo se llama tu negocio, Richard? R&R Repuestos. Está bien. ¿Y la calle? Juan Pablo II, Manzana 423, Lote 17. Está bien. En Centenario, así que los que estén acá cerca del barrio, ya saben que vienen hasta acá, y van a tener una solución rápida, eficaz y a un precio irracional. Nos vemos, Richard. Gracias, señor. Lote 17. Chau. Lote 17. ¡Gracias!